y estamos graboteando mientras me pienso lo que me regalo o no me regalo para para navidad mi autor regalo vamos a empezar con cositas interesantes y se ha hablado por fin después de tanto tiempo hemos tenido un poquito de mini noticias de blue lines 2 ese alesgo pedazo de suscripción 15 mesazos grande sí señor y a ver tengo un poco de miedo con blue lines 2 porque todavía parece que se mantiene el plan de sacar dos facciones mediante dlc lo cual me preocupa si habéis jugado el original que es uno de los grandísimos rpgs de todos los tiempos una cosa que molaba mucho era el tema de que cuando tú empiezas dependiendo de la facción hay como mucha diferencia entre el personaje y tal y no sé me da un poco la sensación de que iba a ser como más anecdótico todo lo del tema de facciones ya veremos hasta qué punto por ejemplo meten los nosferatu porque en el original cuando tú te pillabas los nosferatu eras como un monstruo los nosferatu son el vampiro monstruoso por definición y eso cambiaba mucho el juego no podía salir a la calle movidas de este palo bueno de momento ya os digo cuatro facciones han presentado a los brujas y a los mre así que veremos lo está haciendo la gente de chinese room que es el nuevo estudio bueno nuevo estudio nuevo estudio que sea que se confirmó finalmente y es un título que por supuesto lo voy a jugar porque le tengo un montón de ganas pero no apostaría mucho por él no apostaría mucho por él hasta que no lo vea no quiero apostar mucho por él porque puede ser una de las grandes decepciones para los que hemos jugado al original dependiendo de cómo lo hagan de cali mismo muchas gracias pero vamos jueguito que tengo en el radar ojalá por favor salga bien es que me tocan más los huevos se cojan licencias y luego las rompan a yo quiero que salgan muy muy bien joder si se dan al arian te imaginas se dan al arian sería la hostia a ver la verdad que es que no sé el original realmente mira que ha llovido que es un juego bastante viejo te ya es un juego además que salió con desarrollado con source me parece que era y pero como rpg estaba tan bien hecho tío que incluso a día de hoy sigue siendo muy muy fuerte ese juego muy muy fuerte dentro del género pero obviamente ha envejecido como envejecido a nivel jugable pero bueno ya veremos hablamos de despidos como como no como lo íbamos a terminar la semana hablando de buenos despidos en la industria y digital bros matriz de 505 games despedirá al 30% de su plantilla en lo que hay de lo que hay buf 505 games que yo creo que además es cuanto el yo debe de ser el tercer desde la tercera ola despidos que anuncia esta gente porque no es la primera ni mucho menos hemos hablado ya unas cuantas veces de despidos en dentro de lo que es el tema de 505 games y a ver pues no sé qué decir es que muy es muy raro todo no está yo creo que lo que está pasando tengo un poco la sensación que esto me lo invento yo tendría que mirar números y tal lo que me da mucha pereza pero no es como que han salido muchos videojuegos de golpe sobre todo es este año 2023 ha sido una barbaridad y en serio en 2023 no es comparable con ninguno de los años atrás o sea es una locura lo que ha sido 2023 y tengo un poco la sensación de que los juegos no están vendiendo todo lo bien que deberían vale obviamente cuando te hablamos de un spiderman o de un starfield pues son juegos mediáticamente muy fuertes no y esos obviamente venden pero el resto de juegos más tapaditos un poquito más menos populares yo creo que se han tenido que repartir tanto el pastel entre tantos lanzamientos que igual las compañías no están ganando lo que digamos tenían pensado a nivel de previsión y por ahí me da un poco que están transcurriendo esos despidos ha salido mucho si también ha salido cosas muy malas obviamente pero es que ha salido lo que ha salido bueno ha salido muy bueno joder qué locura si de lo de desesperados tres lo hablamos por ejemplo la gente de mi 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 games que es el estudio detrás de ese juego pero comentaron como que les a ver no que les daba pereza ganar dinero no pero como que se habían ido a desarrollar juegos muy tochos y eso les había llevado a perderse por el camino básicamente es un poco lo que comentaron pero bueno de todo ha habido ha sido una locura sinceramente así un locurón lo que ha sido a nivel de despidos este año y yo creo que es un poco por eso yo que no sé yo creo que cada vez la industria hay más opciones para el consumidor el dinero se divide en muchos más juegos y eso a las empresas les está obligando a hacer un pequeño retroceso sobre todas las empresas también que han tenido mucha trayectoria de expansión lo que hemos visto con en bracer group en bracer group tenían una trayectoria de expansión tremendísima obviamente no han podido cumplir objetivos y han despedido pero un montón de gente y cerrado estudios y una barbaridad pero bueno lo que hay con las sillas ya con las sillas ya tocará ya con las sillas ya vamos a ir al festival vamos a ir al festival tenemos también noticia de escuadrón suicida pero antes río gago toku estudios confirma que la ica dragon infinite world será uno de los juegos más tochos a nivel de duración a nivel de duración de todo lo que sería la vertiente de la saga yakuza esto realmente no me gusta nada cuando una empresa quiere presumir de duración de un juego vale a ver con río gago toku estudios bueno me va a gustar me va a gustar porque es un estudio que me flipa y me encanta pero odio el hecho de vamos a presumir de duración a mí por ejemplo la ica dragon el anterior el de ichiban me pareció excesivamente largo sinceramente me gustó mucho el juego me encantó es un titulazo pero me pareció demasiado demasiado largo le quitas unas cuantas horitas y yo creo que hubiese quedado un mejor juego es un mejor juego sinceramente entonces ya veremos aquí lo que hacen yo también a que es dan y trejo yo cuando he visto la el cover digo tiene que ser dan y trejo o se han inspirado mucho en dan y trejo pero si a mí se me hizo muy largo tío muy muy largo yo me acuerdo además cuando luego estaba si salían los minijuegos estos de gestión de no sé qué dices and the baste a mí me gusta el formato jachman porque los jachman son largos también pero un poquito más concentrados yo depende por eso habrá que ver porque al final la calidad del juego es lo que es me he pasado ya el like a dragon gaiden haremos análisis la semana que viene por cierto me ha gustado bastante pero pero las secundarias vaya pedazo de mierda perdón por la presión pero es así historia principal de la y k dragon gaiden buenísima buenísima misiones secundarias horrorosamente malas las peores que me he encontrado en toda la saga con diferencia además pero bueno hablaremos como digo el próximo la próxima semanita así que ya veremos en qué queda tengo ganitas de ver esta propuesta porque además recordemos también que hay un minijuego dentro de este nuevo yakuza que va a ser como de gestionar una isla os acordáis que lo presentaron en no sé dónde lo vimos en un evento que era como una como una especie de joder de animal crossing así rollo que te construyes hoteles de casas se viene gente a vivir a la isla unas movidas que dices hostias sólo con eso sólo con eso la de horas que pueden caer que si son horas buenas todas las que quieras y más pero por favor no relleno vale porque después de la ica dragon gaiden el relleno que él metió a ese juego joder como ha dolido ahora bien pasamos gente dragons dogma 2 se les ha se les ha filtrado se les ha filtrado la fecha pero de una manera tontísima que ya veremos si es una fecha real o no pero digamos que el título estaba ya en algunos organismos de clasificación por edades vale y eso ya cuando ves a un juego que está en clasificación por edades dices está a punto de salir y atención porque la fecha que se ha filtrado es concretamente el 22 de marzo de 2024 que es muy pronto sinceramente yo este juego me lo esperaba a finales de año finales me refiero de 2024 no de 2023 y la cosa parece que está ahí tenemos esa filtración que repito veremos si se cumple yo me lo creo también porque estaba muy avanzado cuando se mostró y además luego también hay otro hay otro van a hacer un evento más de de dragons dogma que no sé si lo pone por aquí bro si se ha anunciado un nuevo evento que el evento cuando es tío a ver tt tt chico no son incapaces de poner la fecha del evento vale 28 de noviembre a las 22 00 hora española no lo haremos en directo porque será cortito y tal trabajo ojo tienes un hombre muy largo a jeff besos en la calva muchísimas gracias pues si gente muy cerquita yo me voy a rejugar me voy a rejugar el primero me lo voy a rejugar lo tenéis por ejemplo en lo he visto antes en en la store donde la de xbox de playstation no me acuerdo pero en xbox en playstation lo he visto a cuatro euros el dragon's dogma dark horizon vale la de versión definitiva por cuatro euros que está que flipas sinceramente es una barbaridad y me apetecería mucho rejugar melo para meterme ya con él con el segundo bien a fuego muy a fuego del del a ya sé cuál dices el de valor si ese lo tengo que probarte tengo que probar muchas cosas con vr que no doy abasto entre tanto juego y tanta hostia espero que el año que viene sinceramente os lo digo espero que 2024 sea un año un poco más pausado en videojuegos vale porque aunque yo no juego deprisa y corriendo a lo largo del año me gusta mucho rejugarme cosas a momentos de tranquilidad de decir me voy a pegar una rejugadita algo disfrutando sin más tal y no ha habido tiempo para rejugaditas a principios de año un poco sí que rejue ciertas cosas pero luego ha sido pom 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 yo quiero que salga de relax en el evento de los de game awards crees que podría mostrar algo de recién el 9 hostia un recién el 9 por donde tirarán porque será una nueva será una nueva vertiente porque izan de jane a izan déjame a izan el pupas izan ya no puede dar más de si el pobre ya tiene que bueno igual es rose no sé veremos cómo lo hacen veremos cómo lo hacen pero igual vemos algo así no sé si veremos nueva entrega de resident evil o remake un remake de pero de que lo haces tío deco de verónica molaría mucho pero es que lo dudo tanto y del 5 como veas un remake del 5 voy a la gala y mata a todos por favor recién evil 5 y 6 eliminémoslos del putísimo canon de la saga borremos los borremos los vamos a quitarlos porque no no puedo con esos juegos sé que a mucha gente le gustan sé que han vendido un huevo tristemente el 5 y el 6 son de los recientes y volmas vendidos pero no puedo con ellos del próximo recién no han hablado nada realmente yo creo que no han hablado nada no un remake del 5 que está con es que es que el 5 yo no puedo no puedo por favor sería un reboot o sea a un reboot pero fuerte un reboot a nivel de quitar tirar toda la basura y hacer un juego totalmente diferente eso molaría pero no va a pasar porque el 5 y el 6 por mucho que yo los soy mucha gente los odiamos vendió mucho así que es lo que hay gente el tristemente lo que hay y también hablamos un poquito de dragon age dread wolf que este juego macho ostias por dios se anunció demasiado pronto tío cuánto llevamos con dragon age que barbaridad y que pereza me da ya que locura dragon age tío ya el arajo de la publicidad que esto es esto es de las webs que miramos no es mi public nadie me paga por esto que alguien me paga ahora mismo me he comprado para el black fryer y un cepillo de dientes eléctrico que el que tenía se me ha roto que ostias es sin que es la hostia tenemos el eléctrico que me costó 200 pavos en su día no se puede sacar baterías ni nada es interna se rompió y el cabrón del cepillo a las 5 de la mañana se activaba solo sabes y yo hostia que pasa y el cepillo y lo tuve que tirar porque se encendía cuando le daba los de salida a los huevos y me daba unos sustos tío madre de dios qué cabrón e increíble mi mujer te hace pillo ya estábamos durmiendo y el cepillo por ahí por el baño solo sabes iban dando por ahí una cosa loquísima pero bueno al final he renovado y como digo hablando de dragon age a ver apuntaría a la fecha de lanzamiento pero que apuntan básicamente a 2024 me hace mucha gracia esto te lo venden como que se ha filtrado la fecha de lanzamiento o sea que 2024 e igual se retrasa 2025 dices gracias por sacarme de tanta de tanta duda ya puedo dormir tranquilo amigos con esa fecha de lanzamiento tan sumamente concreta bueno no sé tengo como me gustaría mucho me apetece jugar en dragon age pero es como que tampoco no sé como que ok si sale bien me alegro pero si sale mal tampoco me va a dar igual son sagas como que ya les tengo un poco de abandono mental no y me pasa esto con los juegos que se anuncian muy pronto los juegos que se anuncian muy pronto me da pereza tío es como que me cansan al final porque los tienes en la cabeza ves que no sale nada no avanza no te dice nadie nadie es como ya me da igual como gta 6 vale por ejemplo que a mí gta 6 más allá del morbo que de la peña me da bastante igual sinceramente así que veremos ya es que es eso pero es que también estos lo anunciaron fíjate se anunció en 2018 2018 tío me jodas es que anunciar juegos en fases de yo que sé de preproducción bueno si lo de squadron 42 en general no star citizen y silkson también con silkson también me ha pasado tío a mí silkson se me ha desinflado y lo digo en serio por muchas ganas que le tenga porque sé sí que le tengo ganas y que va a salir bien tal pero se me ha desinflado mucho muchísimo es como que ok lo anunciarán haremos todos el meme de por fin por fin y vale y luego cuando salga lo jugaremos y seguro que es un grandísimo juego pero como que el hype se ha desinflado ya alante dar que es uno de los que más ganas tengo de jugar tío alante darle tengo muchísimas ganas a ver qué tal sale yo creo que va a salir bien porque además es un título que por lo que se ha visto en gameplays y tal retoma mucho el factor puzzles que es como que es un elemento que se ha perdido mucho en los survival horror y parece que va muy a lo clásico y eso me gusta me gusta mucho a otro lado el cual es ese tío el joder no me saldrá el nombre de la sala principal da igual mi cerebro ya no funciona amigos a star wars a ver qué tal de ubisoft me fío poco ya lo sabéis pero bueno veremos y esta noticia es uno de los claros ejemplos de lo bien que le va nintendo en esta noticia es directamente por cierto tormented souls lo tengo en el radar muy fuerte bandai namco funda un estudio para crear videojuegos de nintendo o sea directamente bandai namco hace un estudio solo para juegos de nintendo que me parece increíble además lo hace con veteranos que han trabajado en títulos como super smash mario kart etcétera etcétera no por lo que ahí está el tema switch ha funcionado muy bien yo creo que esto no estamos descubriendo nada no pero indudablemente tener apoyo no demanda y namco y sobre todo estudios ya dedicados joder eso es una locura tío tormented souls es maravilloso si no lo habéis jugado darle caña al primero es un survival horror clásico clásico tipo primero resident evil muy muy bueno chileno además no era chileno si no me equivoco que los desarrolladores los sigo por twitter ahí sí alguien y solución de los olvidados no va a pasar no va a pasar pero esto lo hemos hablado se manda en amco y aquí tenemos noticia de otro título que para mí se ha anunciado demasiado rápido que esto me parece una cosa que el proyecto está cometiendo los mismos errores sinceramente esperemos que no a la hora de sacar los juegos pero creo que han cometido una cagada muy grande a la hora de presentar su planning de 800 juegos creo que es un gran error pero bueno en este caso tenemos la secuela bueno secuela el siguiente cyberpunk donde aparentemente puede que no sea en night city lo cual ok me parece bien me parece bien sabéis por qué porque night city pese a ser una ciudad maravillosa a nivel visual jugablemente es muy plana que eso realmente se podría corregir pero tengo ganas de que haga una ciudad nueva y que digamos a nivel de verticalidad sea como lo del dlc porque el dlc de ciberpunk 2077 que es maravilloso toda esa zona como se llamaba el distrito de no me saldrá bueno la zona nueva el barrio dogtown dogtown el distrito de dogtown es increíble es lo que tenía que haber sido la ciudad de ciberpunk a nivel de verticalidad o sea a nivel de movimiento de verticalidad es brutal tío es una cosa maravillosa y ahí te das cuenta de la cagada que fue sacar este juego en consolas anteriores de play 4 y xbox one eso fue una cagada enorme porque los limitó muchísimo de muchísimo y el del c es muy bueno dogtown vais a flipar de dogtown es es una barbaridad dios zombies y ciberpunk bueno un virus no un virus que convierte a la gente aumentada en zombie está de guay todo se puede hacer realmente no hay no hay límites no con esto aún así ya lo dije para mí ciberpunk 2077 ahora vale tras haber ya jugado la expansión y tal es un juegazo es un juegazo muy muy tocho muy muy tocho a ver gta 6 gta 6 yo creo que va a ser la ciudad va a ser un poco rollo vice city más grande obviamente pero poco más no tengo muchas esperanzas con gta 6 en base a que me guste a mí que ese es que es que los planes te pones a explorar y ves cada chula cada chulada por ahí pero además es un buen momento para jugar ciberpunk ahora si no lo habéis jugado todavía el juego ya está bien parche bueno bien parcheado cuando yo lo jugué para el tema de la expansión aún había algunas cositas un poco un poco algún bug de misión que perduraba de los dark souls que opinión tienes me gustan me gustan cuando es el momento de jugarlos son juegos que tiene que ser el momento de decir ahora es un momento de jugar a un souls y esto aplico al género también porque hay veces que no me apetece en nada jugar juegos de ese tipo y otras veces me apetece mucho ahí va es verdad me han pasado joder me han pasado hoy ya lo tengo instalado el clave del persona 5 táctica s lo tengo que probar a ver qué tal es si me gusta haremos haremos vídeo en el canal a ver qué tal y vamos un poco a lo siguiente y vemos aquí en el juego de que estamos esperando todos que es el de escuadrón suicida qué hacemos qué hacemos con escuadrón suicida muy buenas manu 20 minutos de gameplay han publicado no nos vamos a ver los 20 minutos nos tiramos aquí pero vamos a ver un poco y a mí me sigue oliendo raro tío lo veo como a ver este señor no forma parte de la gameplay lo veo un poco como una ciudad llena de enemigos abulto para reventar gente ya está sin más es un poco lo que la sensación que me da los estos son malos superman malo tiene ese flash malo también no sé recordemos que estaba ideado supongo que ahora también un poco dentro del rollo servicio habrá que ver yo este sí que no me lo voy a pillar no si es multijugador cooperativo sí que se podrá jugar en solitario también pero ya me conozco yo lo de hoy se puede jugar en solitario ya me lo conozco de las fe y lo quiero probar si lo tengo en la lista tío a ver es que no me da vida a mí no sé es que siempre que hago eso siempre que un estudio dice lo de se puede jugar es cooperativo tal se puede jugar en solitario siempre que digo eso digo ok es multijugador y si lo juegas solo es una puta mierda que es un poco lo que suele pasar salvo excepciones pocas excepciones que además lo que se ve de gameplay me hace gracia porque se ve muy poco de gameplay si os fijáis todo este trailer de la historia y tal son cinemáticas constantemente vale aquí tenemos cinemática tras entrevistas y poco más no sé si había otro vídeo por aquí este era no este es de 30 segundos vale este es el trailer y yo creo que el juego va a ser lo mismo pero bueno no quiero opinar mucho cuando salga saldrá ya os digo que a mí me pareció lo que se vio de gameplay no me interesó nada y este no está en mi radar estoy de superhéroes hasta la polla superman o sea superman spiderman 2 me ha gustado mucho no es un juego para mí de juego del año porque los superhéroes me cansan mucho pero me ha gustado mucho spiderman 2 por la narrativa y por el jugabilidad que es una hostia es que yo creo que rocksteady lo que tendrían que haber hecho a los juegos coño pues como la como los de batman pero con otro superhéroe tenían que haber tirado por ese camino buscando la experiencia single player y ya está pero bueno y ojito con este que este anuncio me ha gustado mucho en este anuncio me ha encantado el esperado catequesis será el próximo proyecto de los españoles baroque de que este estudio me flipa son los que hicieron con de nukanor y yuppie psycho vale que es un juegazo que he recomendado 800 veces en este canal y gente se viene se viene el mal rollo las movidas y el terror el terror pero el chungo chungo a ver el trailer que no lo he buscado porque está aquí en él en el reproductor de vandal y no me gusta usar el reproductor de vandal vale pero a ver si lo vamos a buscar aparte o en un segundito tenéis que jugar yuppie psycho lo tenéis que jugar es que es muy bueno ese juego aquí lo tengo en el tráiler de catequesis es tan es que es tan bueno yuppie psycho tío saben esta gente lo que sabe hacer muy bien es una mezcla de terror pero es terror con cosas cómicas y al mismo tiempo situaciones de mucho mal rollo es como una mezcla que funciona también tío y lo hacen tan bien yuppie psycho a mí tuvo momentos increíbles y lo jugué en switch yuppie psycho y me flipó de tiene unos momentos mal rolleros pero buenísimos buenísimos súper súper recomendable y este me lo voy a jugar día uno de momento el proyecto está anunciado cuando haya más cositas se viene vamos me apetece mucho más esto que gta 6 lo que puse por twitter infinitamente más porque ya os digo que lo que hace este estudio me parece pero vamos una cosa loquísima y hablemos ahora de esta noticia que es un poco a ver la noticia es un poco hija de puta un poco redactada con mala baba starfield tiene menos jugadores simultáneos en steam que skyrim a ver si skyrim ya sabéis que con el tema de los mods no tiene ningún sentido hay mucha gente que lo lleva jugando años y años con el tema pues de instalar mods etcétera pero además hay que tener en cuenta que las herramientas de mods de skyrim vale no han salido no han salido todavía vale salen en 2024 las herramientas oficiales para el tema de los mods cuando salgan esas herramientas y tal pues ya se verá al final a fin de cuentas como digo skyrim es uno de los juegos a nivel de comunidad moderno más importantes de los videojuegos del videojuego moderno también podemos decir seguro que hay más gente jugando a skyrim que a fallout 4 por ejemplo mismamente entonces claro yo quiero ver qué hacen los modders con con starfield tengo ganas siempre cuando se hagan las herramientas oficiales es cuando se va a ver ahí lo tocho ahí se verá lo fuerte fuerte por eso y a ver qué pasa con el parche de fallout 4 que mucha gente lo está esperando no han vuelto a decir nada yo creo que lo lanzarán prontito tiene que estar al caer ese parche pero bueno veremos ya os digo a mí estar también lo digo a mí estar haciendo me parece un juego espectacular no va a estar de hecho no creo que esté en mi lista de top 10 del año pero la comparativa me parece un poco absurda de starfield skyrim no sé no lo veo me lo veo un poco me es un poco como el típico artículo para ir para generar pero ya sabéis los medios y la prensa española vale simplemente lo traigo más como crítica a la prensa que como el concepto de vamos a ver lo que dice el artículo porque es sensacionalista y está mal enfocado de manera intencional y tenemos también la edición física de baldur's gay 3 para play 5 x box series y pc a ver ahí tenemos la edición es bastante tocha pero eso sí lo puede reservar en la tienda del estudio pero son 80 pavos más 20 de gastos de envío vale no os quedéis con el 20 de envío 20 euros te lo trae el príncipe carlos en monopatín por 20 pavos de envío claro ahí está es el truqui del almendruqui no es como cuando compras cuando vas a comprar en ebay no y dices mira qué barato es esto y luego te pone 100 euros de envío es amigo pues un poco lo mismo la edición mola en la edición mola a ver la edición mola porque es muy bonita aquí la tenemos un poquito en pantalla si os fijáis tenemos desde pegar de stickers bueno pegatinas un póster la caja es preciosísima la caja es muy muy bonita banda sonora en disco mapa del mundo los parches porque la gente pone me hace mucha gracia todas las ediciones coleccionista por alguna razón llevan parches de estos para la ropa alguien se pone esos parches en la ropa alguien dice ostias me voy a poner un parche de de baldur's gate de call of duty de lo que sea en la ropa es increíble como se ha puesto de moda meter parches de este tipo en las en estas ediciones me hace muchísima gracia y bueno pues aquí tenemos el lo que como digo pues está esta edición que es muy bonita es muy bonita sobre todo la cara caja es preciosa de una caja es bajo lo que no sé porque veis aquí la caja es un formato libro con este cierre pero este cierre será dibujado o será real porque acá cambia mucho la cosa cambia mucho la cosa si aquí tienes un broche un cierre así metálico de puede ser muy chulo si esto viene pintado puede ser muy cutre entonces habrá que ver por lo que por lo que cuesta debería venir el buen broche me falta sólo un libro de arte me falta un libro de arte gente pero por lo demás está guay pero bueno no me la voy a comprar estoy muy fuera de estas ediciones ya prefiero ahorrar dinero y comprarme juegos antes de comprar mediciones tochas que si bien las aprecio realmente considero que no valen lo que piden por ellas en la actualidad al menos desde mi punto de vista es verdad que salió una coleccionista no configura y todo esa me acuerdo es verdad joder que no traiga un par de dados es crimen yo metí unos daditos ahí joder la coleccionista así que los traía verdad la coleccionista tocha creo que sí que traía los dados me quiero sonar ya ya ves yo cuando me toque hacer a mí el top 10 de juegos tengo que pensármelo muy fuerte y que lo bueno que tengo todo apuntado en twitter porque en twitter llevo un hilo donde pongo todo lo que voy terminando pero va a ser duro es verdad yo voy a hacer tuviera me puedes quitar las 32 pegatinas me las puedes quitar me puedes quitar las 32 pegatinas los parches que nunca voy a usar y efectivamente darme un buen manual o un libro de arte en condiciones totalmente es que de hecho que no tenga libro de arte tío es una es un fallo que no tenga un libro de arte lo veo un fallo grande grande la verdad porque creo que además baldurga y 3 una de las cosas que tiene es que tiene un arte increíble y meterte estas mierdas y no meterte un librito de arte sí y cobrar 5 euros por el visto también porque lo del envío no se lo cree ni el tato la barbaridad que han metido ahí ya yo al final los libros de arte me los voy a comprar me voy comprando alguno por amazon porque van saliendo libros de arte y tal y los voy pillando por por amazon en la en la coleccionista no estaba así verdad claro tienen que hacer material separado y por último pero no menos importante vamos a hablar de amazon luna que ha llegado a españa y lo he estado probando vale porque si eres si pagas prime lo puedes probar con algunos juegos como fornite mismamente y lo estado probando esta mañana y es una putísima perdón una puta mierda la cosa como son 1080p y lo estado jugando en el ordenador en el pc con cable directo nada de wifi ni hostias y me iba súper mal he estado jugando una partida fornite tirones se ve como el de mal bueno a mí personalmente no me gusta un nivel nivel ya os digo yo soy muy hater del streaming pero si me dices oye que va bien te diría mira pues va bien lo digo y no pasa nada pero es que no me ha ido bien vale o sea ha ido mal tirones constantes curiosamente quedaba el número 18 en la partida pero más que nada porque los que me encontraron los encontraron de espaldas pero eso sí horroroso horroroso si es muy parecido a estadía tenemos por ahí como diferentes planes de suscripción de acuerdo aquí por ejemplo lo vemos no estaría en luna plus que amplía la biblioteca con más de 100 juegos de todos los géneros tiene también opción para jugar algunos juegos de ubisoft y está disponible por 9 con 99 euros al mes vale y un periodo de prueba de 7 días gratis luego tenemos el ubisoft plus porque ubisoft se apunta a un bombardeo como decimos siempre con un precio de 17 con 99 euros al mes y luego tenemos el jackbox games que es una suscripción de 499 que son juegos para fiestas vale juegos para fiestas cuando vas borracho y luego el mando porque está el mando de estadía para las latencias mágicas las latencias mágicas que tanta risa me dan y que vale 40 pavos 40 pavos ojo precio promocional cuando se acabe la promoción el mando valdrá 70 70 euros vamos a ver el trailer de amazon luna probando así si pagáis para si pagáis el prime normal de amazon os vais a amazon luna no tiene ningún misterio ahí os sale os dirá conecta un mando al pc jugáis a forma y para probarlo y ya está yo lo he probado y me ha ido como el culo de mal como el culísimo de mal tirones una resolución de mierda muy mal muy muy mal y ahí está pues eso juega gratis con no sé qué bueno yo creo que esto huele un poco a huele un poco a estadia huele un poco a estadia bueno mi perdón no 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 yo a estadia jugué la demo del inmortal fénix rising la demo del inmortal que estuvo exclusiva en estadia os acordáis y a ver se jugaba veías que era claramente un vídeo manera como jugar en youtube pero no iba mal iba bien la latencia iba bien no tenías así problemas raros pero es que con lo que he probado yo de amazon luna iba mal o sea iba mal 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 no sé si será porque he pillado hora punta que un viernes por la mañana tampoco es que pero me ha ido mal me ha ido mal yo es que no sé tío lo del streaming yo por ejemplo lo que sí que veo guay del streaming son cosas como lo que hace la gente de envidia con el geforce now y todo esto que tú tienes tu biblioteca local puedes jugarla en tu pc normal y que luego tengas como un servicio de streaming contratado bueno en el cual pues si oye si lo quieres usar lo usas no pero el tema de un servicio puramente de estrés que no no lo veo no lo veo si estadía tenía muy buena tecnología de streaming si estaría de hecho yo creo que a día de hoy eres el a nivel de tecnología yo creo que ha sido el mejor de lo que se ha enseñado por ahora de todas las empresas que han entrado en el streaming y hoy con diferencia pero lamentablemente su planning de juegos no no tenía sentido lo que pretendían y yo creo que de verdad todo lo que sean servicios de streaming no tiene ningún sentido a no ser que sean cosas opcionales como el de xbox por ejemplo tienes el xcloud si estás pagando el último y pues ahí lo tiene lo usas o no pero es que pagar por estas cosas así de ver no sé yo no le he tocado prácticamente nada pero ya os digo él está ya lo probé y va bien pero se nota que es un vídeo youtube cuando a nivel de calidad y este me ha ido muy mal muy mal si yo creo que es muy pronto yo creo que el gran problema del streaming es que lo quieren colar en un momento donde todavía no tiene sentido colarlo pienso yo porque no puede abarcar todos los jugadores que estamos no podemos llegar vamos a hacer todos una transición al streaming revientan los servidores revientan los data centers revienta todo está pensado de una manera todavía poco ambiciosa y ojalá porque si la gente lo aborrecerá y luego lo mandaremos a la mierda que es lo que tenemos que hacer tenemos que tirar el el streaming de videojuegos a tomar por saco por favor pero bueno porque si poco a poco espero que no seamos que no sustituya por supuesto pero bueno veremos qué pasa gente yo esto de que es el futuro lo veo lo no lo veo de momento no de momento no lo veo pero hoy el tiempo lo dirá con esto y un bizcocho iba a hacer una rima pero no pega ninguna ninguna de las cosas que vamos a hacer que es irnos así que gente que tengáis un grandísimo fin de semana que descanséis mucho yo me voy a dedicar a jugar a la vr y seguramente alguna cosita más que tengo por ahí y veremos qué tal nada más muchísimas gracias gente abrazote es buen fin de chao chao gracias